Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de investigaciones El Líbero, un segmento donde andamos en uno de los reportajes que publicamos durante esta semana que causó impacto o tuvo importantes repercusiones. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Juan Pichún, un reconocido vocero de la CAM que actualmente trabaja en dos áreas de la Municipalidad de Traillén y recibe remuneración pagada por el Estado. Desde agosto de 2019, Pichún trabajó en horarios en el municipio, pese a que en enero de 2021 reconoció ser el vocero de la Coordinadora Arauco Mayeco, misma agrupación liderada por Héctor Yaitul, que valida el uso de la violencia y la venta de madera para adquirir armas. El detalle de los servicios que presta en dos áreas de la Municipalidad y su rol como vocero de una de las orgánicas terroristas más importantes de la macrozona sur, lo podrán ver en el próximo video. Héctor Yaitul protagonizó la última polémica que involucró a la Coordinadora Arauco Mayeco. El líder del grupo reivindicó la violencia política y validó la venta de madera para obtener armas. La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos, para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche, y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante. Fueron las palabras que dijo el cofundador de la CAM en la presentación del libro con las definiciones del Grupo Radical. Su confesión no es nueva. La propia ministra Isquiasiches dijo en la Comisión de Resguardo de Orden Público, Su otro líder y reconocido vocero, Juan Pichún, también ha promovido la guerra contra las forestales. El problema es que Pichún está actualmente contratado en la Municipalidad de Traiguén y recibe un sueldo pagado por el Estado. Soy Juan Pichún Coyonado, soy lonco de la Coordinadora Arauco Mayeco. Lo vamos a mantener firme en nuestra lucha, combatiendo a las forestales, al capitalismo, fuera de las forestales, y todos quienes son parte de estas forestales nos han declarado a la guerra. Dijo Pichún en julio de 2021. El vocero de la CAM, Juan II Pichún Coyonado, de 37 años, presta servicio como practicante en el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Traiguén. Y no solo eso, argumentando razones de espacio, lo ubicaron en la oficina de la Dirección de Control de la Alcaldía, lo que le daría acceso a información privilegiada sobre el funcionamiento de la institución. La diputada de la región, Gloria Neveillán, denuncia que es peligroso. A mí me llama la atención, como autoridad, el hecho de que en un municipio se le esté dando trabajo, aunque sea como alumno en práctica, a una persona que es vocero de un organismo terrorista como es la CAM. Porque la verdad es que me parece, por un lado, peligroso que él pueda tener acceso a una serie de información interna del municipio, sobre todo si está instalado en la oficina de control. Y la verdad es que, si vamos a empezar a darle pega a los terroristas, estamos al otro lado. Además de su vínculo como estudiante en práctica, de acuerdo con los registros de transparencia activa, Juan Pichún está contratado honorarios por la misma alcaldía, con el cargo de agente comunitario del programa PRI-LONCO-TEMULEMU, por el que recibe una remuneración bruta de 800.000 pesos. Ese nexo comenzó en agosto de 2019, pese a que desde enero de 2021 Pichún comenzó a hacer vocerías identificándose como miembro activo de la CAM. Su pertenencia al grupo terrorista no es ningún secreto para el Estado. En marzo de 2021, cuando el equipo de TVN sufrió un ataque en Tirúa, el entonces delegado presidencial en la macro zona sur Pablo Urquizar emplazó tanto a Héctor Yaitul como a Juan Pichún a que concurrieran a declarar ante las autoridades. Esto luego de que los medios de comunicación la entrevistaran y presentaran como vocero de la CAM. Cuatro meses después, el gobierno de Sebastián Piñera amplió una querella contra la CAM, presentada en 2018 por el delito de asociación ilícita terrorista y pidió citar como imputados a sus líderes, precisamente Héctor Yaitul y Juan Pichún. Pichún no solo es vocero e integrante de una de las orgánicas más violentas que operan en la macro zona sur. Su familia también tiene antecedentes. Hace unas semanas fue un escándalo la contratación de su hermano Pascual en la Seremia de la Araucanía, tanto que al poco tiempo de conocerse la noticia, los parlamentarios de oposición oficiaron al Ministerio de Salud debido a que fue condenado en 2003 por el incendio de un camión forestal y a su vínculo familiar con el vocero de la CAM. Finalmente, Pascual Pichún renunció a su cargo. A los problemas con la justicia se suma Carlos Pichún, detenido en junio 2020 por porte y tenencia ilegal de municiones y armas de fuego, entre ellas un fusil de guerra, cuatro escopetas y una pistola. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y a la Red Libero por permitir que este programa y estos reportajes se lleven a cabo. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de investigaciones El Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.